Hola, hola, buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Nikos Zamorano, soy mago y hoy día vengo a sorprenderlos. Nikos Magic, adelante, por favor. Muchas gracias. Pancho, ¿tú me podrías ayudar, por favor? Sí, que vaya. Sí, puedes venir. Bien. Un gran aplauso para Pancho. Muchas gracias, Pancho. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es Francisco? Mentalista. Ya partimos bien. Bueno, aquí yo tengo un panel con un signo de interrogación. Lo primero, yo acá tengo una predicción. Esta predicción no la voy a tocar y no la vamos a conocer sino hasta el final del juego. Y aquí para ti, Pancho, tengo una pizarra y un lápiz para que tú vayas anotando. Y aquí tengo un panel con unos números y vamos a jugar con estos números. Pero para que esto sea más azaroso, cada uno de ustedes en el jurado irá eligiendo un número de cada fila y tú, Pancho, los vas a anotar. ¿Ok? Bueno, está claro. ¿Se entiende? Don Antonio. Sí, señor. Entre el 5, el 8, el 7 y el 9, ¿qué número eliges? El 8. El 8. El 8 es el primer número que tienes que anotar, Pancho. Perfecto. Leonor. Me quedo con el 2. Se queda con el 2. Entonces, 2 es el segundo dígito. Diana. El 8 de nuevo. El 8 de nuevo. Perfecto. Pancho, tú mismo. El 7. El 7. Perfecto. Entonces, el primer número formado, ustedes públicos también pueden irlo anotando. La gente en la casa también lo puede anotar a un número mágico. Sería 8287. ¿Sí? Correcto. Ese es el primer número. Tiene que meterle un poquito más de ritmo. Vamos con el segundo. Antonio, 9. 5. 5. Leonor. El 1. Diana. El 9. Entre el 4 y el 9. Perfecto. Y Pancho. El 2. El 2. Perfecto. Como tercer número, Antonio, entre el 7 y el 9. 7. 7. Leonor. El 9. Diana. Diana, entre el 4 y el 5. El 4. Pancho, entre el 4 y el 4. Bueno. Absolutamente al azar se han formado 3 números y el último dígito, el último número se forma curiosamente por las no decisiones. Los números que nadie eligió. En este caso sería el 9, el 3, el 5 y el 4. Pancho, te voy a pedir, por favor, que lo sumes. Ahí sí que era complicado. Ahora entendí. 8287. Perfecto. Igual. Igual cuánto. 30.777. 30.777. Yo tenía aquí una predicción. No la quiero tocar, Pancho. ¿La puedes girar tú mismo, por favor? 30.777. El número que ustedes fueron capaces de armar. Muy bien. Ya. Pero. Es cierto. Pero. De esta infinidad de combinaciones, yo dije que tal vez esto podía ser más mágico para alguien del jurado. No solamente hemos formado el 30.777, sino que el 30 de julio de 1977, nació nuestra querida Diana Coloco. 30.777. La magia. Están todos pensando en mí, amigas, para ser el... La magia está presente en todas las decisiones. Crean en sus propias decisiones y crean en la magia. Buenas noches. Querido Nicolás, esto no es magia. Esto es un simple logaritmo aritmético que vas a llegar siempre a la conclusión que tú quieras. Hay un ritmo, hay un ánimo y hay un verso en la magia que es importante. Lo tuyo fue lento, pausado. Creo que guatea en términos populares durante el desarrollo porque todos vamos a esperar algún desenlace. Hay una falta de dexteridad verbal y de rapidez en cómo vas contando tus cosas. Son los nervios. Te entiendo, sí es muy difícil. Los nervios te jugaron una mala pasada hoy día. A este espectáculo le faltaron mini trucos entre medio, como para haberlo hecho un espectáculo más atractivo de magia. Quedaste cortito para este escenario y para este Got Talent Chile. Yo esta noche te doy un no, pero hay que continuar. Espero volver a verte. Por ahora, lamentablemente, es un no. Muchas gracias. Seguimos adelante. Muy agradecido y muy agradecido al público también. Que te vaya muy bien, Nico. Gracias por haber conido a Got Talent. Gracias.